¿Qué es la Alianza de la República Dominicana? El firme propósito de profundizar el cambio en la forma de hacer política y gobernar que hace cuatro años inició el presidente Luis Abinader. Compartimos la visión del presidente de despersonalizar la política dominicana para en su lugar privilegiar el interés de las y los dominicanos. Estamos comprometidos junto al presidente Luis Abinader en profundizar las transformaciones de nuestro país a los fines de modernizarlo y fortalecer nuestra institucionalidad democrática. RD Avanza tiene el firme propósito de trabajar por el desarrollo de nuestra nación en todos sus frentes, por lo que le invitamos a votar este domingo bien temprano por los candidatos a alcaldes, regidores, directores y vocales, de suerte que, trabajando de la mano de Luis Abinader, hagamos un solo gobierno para seguir fortaleciendo la municipalidad, mejorando así la calidad de vida de la gente. El cambio sigue, que Dios bendiga al pueblo dominicano.